En el marco del Congreso Internacional de Astronáutica 2015, el director general de la Agencia Espacial Mexicana, Javier Mendieta Jiménez, recibió el nombramiento de México en la vicepresidencia de la Academy of Astronautics, organismo máximo que agrupa las agencias espaciales del mundo. En su discurso de aceptación, Mendieta Jiménez afirmó que el honor de esta posición es de todos los mexicanos y que es un reconocimiento de la política en materia espacial a la administración que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto y el titular de la Secretaría de Comunicación y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Durante los llamados Juegos Olímpicos de la Comunidad Espacial que tuvieron lugar en Jerusalén, Israel, el secretario general de la Academy of Astronautics, Yen Michel Contán, hizo el nombramiento ante los representantes de la Comunidad Espacial Internacional. Además, reconoció el trabajo de México en materia espacial, ya que dijo, México es un nuevo actor y en tan solo dos años ha tenido logros importantes. Esta vicepresidencia que asumirá México se alinea al quinto eje fundamental del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y coloca al país como un actor con responsabilidad global, solidario y comprometido con las mejores causas de la humanidad, ahora también en materia aeroespacial.